¿Por qué el régimen cubano gana la votación sobre el embargo en la ONU? ¿Cómo se explica que un día al año todos los países del mundo cedan ante la influencia de la dictadura cubana? ¿Acaso esto es una victoria para la dictadura cubana o es otra farsa? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones, en los comentarios comenzamos. Cada vez que en la ONU una votación es contraria al bloque antioccidental compuesto por alguno de los más nauseabundos regímenes del mundo, entiéndase China, Rusia, Irán, Venezuela, al que entusiásticamente se adscribe la dictadura castrista, los medios de intoxicación informativa del régimen de La Habana se indignan. En realidad, en Cuba, exceptuando a los pocos que usan redes sociales para informarse, nadie se entera de las reiteradas condenas internacionales a esos regímenes delincuentes. Desde el grama al NTV, La Mesa Redonda y Cuba Debate, solo informan votaciones contrarias cuando es demasiado fragante el acontecimiento y entonces, claman que tal resultado se debe a presiones y chantajes del supuesto imperialismo norteamericano y de la vieja Europa, ese supuesto perro faldero de Washington, que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, carece de diplomacia propia. Sin embargo, por arte de magia, una vez al año, el goleal del norte se queda súbitamente sin poder para presionar y chantajear, y todo el mundo vota en contra y a favor del David del Caribe, llamativo, ¿no es cierto? Sí, como dicen los voceros del castrismo, las votaciones de la ONU se deciden por imposiciones norteamericanas, que pasa que un día al año todos los países del mundo se llenan de coraje, supuestamente, y no ceden a las amenazantes votas de los marines desembarcando en sus capitales. ¿Acaso será mentira que Estados Unidos presiona para obtener votos a favor? De algún modo, Estados Unidos sí utiliza su influencia, que en su caso es mucha, para convencer a otros que se alineen a su favor, pero eso no es nada raro, también lo hace China, Rusia, la Unión Europea y hasta el gobierno de Cuba, sí, esa pequeña Cuba. Hay que entender que el castrismo condiciona sus relaciones internacionales al voto que se haga ese día en la ONU, y aunque no lo parezca, alguna influencia todavía tiene La Habana en regiones tercermundistas a las que envía profesionales muy baratos en condiciones de semiesclavitud. En el caso específico del Caribe, además, funge como válvula de distribución del petróleo venezolano, mientras en otros casos, priman intereses comerciales u hoteleros. Aunque la propaganda castrista disfrace la votación como un acto de justicia, en relaciones internacionales la justicia es la última baraja. Lo primero son los intereses, lo que nos lleva a una cuestión que puede formularse con un acertijo. Como un día al año, tantos países votan a favor de los intereses del gobierno de Cuba, oponiéndose al supuestamente todopoderoso imperio. La solución al acertijo es extremadamente simple, a Estados Unidos le importa un rábano esa votación en la ONU, por lo tanto, ese día solo está en juego el interés cubano, con lo que la lógica de los países es la siguiente. ¿Para qué nos vamos a enemistar con Habana si a cambio no vamos a ganar ni perder nada con los Estados Unidos? Al resto del mundo le sale rentable concederle al castrismo esa pequeña victoria que tanto valora pues, aunque ganen poco, amistad del régimen, no pierden nada, la diplomacia es siempre un frío cálculo costo-beneficio. El gobierno de la isla dedica a toda su diplomacia y política exterior la sola votación anual, lo que queda explicitado en cómo, cada vez que se relaciona con representantes de otras naciones, lo primero que destaca es el agradecimiento por el apoyo recibido en la ONU contra el supuesto bloqueo. A esa votación asiste integral a la delegación cubana ante la ONU, encabezada para la ocasión por el canciller castrista, quien lagrimea un victimista de discurso. Malamente le responde algún miembro de medio pelo de la representación estadounidense, que no asiste por completo y va sin su jefe, por no hablar de que vaya algún funcionario de alto rango del Departamento de Estado, ni mucho menos su secretario, quien probablemente ni se entere de que ese día hay tal votación. Los representantes del resto del mundo, en aquel salón medio vacío, pues cada delegación envía uno o dos representantes a lo sumo. Sabe que ahí están hablando con el gobierno de Cuba y solo con el gobierno de Cuba, no con el de los Estados Unidos. La política exterior de Washington es la más activa, amplia, compleja y extensa del orbe. Cada día hay votaciones en la ONU en las que sus intereses están en juego y ahí sí ejerce su influencia para agenciarse favores que, como afirma la prensa de la dictadura, Estados Unidos es un país más poderoso del universo conocido. Que, aparte del propio Estados Unidos e Israel, casi unánimamente los participantes de la Asamblea General de la ONU voten, aparentemente, contra los intereses de la nación más influyente del mundo y a favor de los intereses de un paisito bastante insignificante, es prueba evidente de la escasísima atención que la diplomacia norteamericana presta a esta votación, que no significa absolutamente nada, ni en lo legal, porque no conlleva ningún mandato, ni en lo moral, pues en la arena internacional lo que hay son intereses, no principios morales. La resolución contra el embargo presentada por el gobierno cubano recibe este año 185 votos a favor, porque sencillamente todo el mundo sabe que el voto positivo les congracia con los dueños de la isla, a la misma vez que saben que allá, en Washington, les importa muy poco lo que voten. Siguiendo con las noticias, López Obrador quiere apoyo de Cuba para uno de los megaproyectos más polémicos de su gobierno. Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno analiza la posibilidad de importar balasto desde Cuba para usarlo en la construcción de uno de los megaproyectos más polémicos del gobierno mexicano, el Tren Maya, cuya construcción se enfrenta a la escasez de ese árido en la península de Yucatán. En su conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional, el mandatario dijo que el problema que se debe resolver para concretar el negocio es el que puerto ingresar el material de construcción, del que a finales de octubre la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que se necesitaban con urgencia, daban con urgencia aproximadamente 1.200.000 metros cúbicos. Voy a comentar algo, para que nos cuestionen nuestros adversarios, anunció López Obrador. Bájale, ponga Cuba. Es muy probable que para este tramo traigamos balasto acá por el transporte marítimo, dijo según el diario mexicano Milenio. El mandatario precisó que viajaría a supervisar las obras. Hoy voy para allá, por eso voy cada tres semanas a hacer el recorrido, porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo, aseguró, sin ofrecer otros detalles acerca del acuerdo con Cuba, con cuyo gobierno López Obrador ha estrechado su alianza. El balasto es un tipo de árido cuyo grosor, varía entre 40 y 150 milímetros, que se utiliza como relleno de las vías ferroviarias sobre el terreno, pero que tiene además diversas aplicaciones industriales. El Tren Maya ha sido considerado como el proyecto más importante de la presidencia de López Obradorado y ha presentado como un vehículo para revitalizar la región más pobre del país, que además es una de las que menos infraestructuras de transporte tiene. Pese a que numerosos expertos han cuestionado lo costoso de su construcción y su trazado sobre un terreno frágil, el presidente se ha negado a ralentizar la obra que quiere inaugurar antes de que finalice su mandato en 2024. Según un análisis del proyecto publicado por The New York Times en agosto pasado, la vía de 1,500 kilómetros de extensión está muy por encima de lo presupuestado y puede que no cumpla con el objetivo para lo que es impulsada, además de que tendría que ser subsidiada por los contribuyentes en los próximos años. Sería esta la iniciativa más grande de una serie de importantes proyectos de infraestructura, valorados en 45 mil millones de dólares que el mandatario se comprometió a entregar, pero que hasta ahora no se ha producido los beneficios económicos o políticos que prometió. Según analistas y funcionarios del proyecto, pese a las numerosas preocupaciones planteadas sobre el tren Maya López Obrador, éste se ha negado a retrasarlo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.